Hoy en día se puede vivir de los videojuegos, pero Latinoamérica no brinda mucho apoyo a la escena competitiva, dando como resultado que muchos buenos jugadores no tengan la oportunidad de viajar, quedando en el anonimato a pesar de ser talento de calibre mundial. Y eso no solo aplica a los videojuegos, ¿cuántos Messi o Kobe Bryant existen, pero no tienen el apoyo para demostrarle al mundo su talento? Y ese es el caso con los gemelos chilenos del día de hoy, quienes no eran conscientes de su propia capacidad, hasta que tuvieron la posibilidad de competir en la escena mundial, destruyendo a todos los jugadores de renombre y coronándose como los mejores del mundo en tan solo un año. Amigos, hoy vamos a ver la historia de los gemelos de Chile, y también, ¿cómo forjaron su nombre en la escena mundial y destruyeron a todo el mundo en Mortal Kombat? Ayúdame con un like y suscribiéndote para más contenido de juegos de pelea. Soy Tomeo Fercho, y vamos con el video. Los hermanos Matías y Nicolás Martínez son originarios del estado costero de Coquimbo en Chile, con Matías siendo el hermano mayor por solo 5 minutos. Desde pequeños tuvieron su primer acercamiento a la saga Mortal Kombat, con el cartucho de la trilogía en el Nintendo 64. Acercamiento que se vio pausado durante mucho tiempo, ya que bajo sus propias palabras le metieron muchísimo tiempo a juegos como COT y GTA, reencontrándose con Mortal Kombat hasta la décima entrega en el año 2018, en la cual en el corto tiempo de 2 años ya estaban destruyendo a toda Sudamérica en torneos en línea, siendo ambos la mayoría de veces la gran final de los torneos. Ante la dominación total de LATAM, era tiempo para los hermanos de probar suerte en las ligas mundiales, saliendo por primera vez de su país natal a la corta edad de 16 años, para así participar en el prestigioso CEO del año 2021. Yo me hacía conocido por jugar torneos en línea, y una vez me acuerdo que me metía a jugar con unos gringos, y ahí como empezaron a ver mi nivel. Mi manager, que era de Top City Games, él dijo que fuéramos al CEO del año 2021. A pesar de dominar LATAM, tenían los pies en la tierra, y su máxima aspiración era llegar al Top 8 del evento. Nosotros no teníamos mucha expectativa así como para ganarlo, yo me conformaba más con un Top 8. Empieza su camino, y Mateo logra avanzar fácilmente sin perder un solo round. Y ya por último, asegura su pase al Top 8 del lado de ganadores con otra victoria bastante contundente, con su equipo y su hermano festejando en el público. También Nicolás abre camino, y logra posicionarse en el Top 8 del lado de ganadores, cumpliendo ambos objetivos de sobra. Al siguiente día, es hora del Top 8. Incluso los comentaristas están impresionados por el desempeño de los hermanos de Chile. No sé si es la primera vez en la historia del FTC, pero dos setas separadas de Twins están en el Top 8 en el Major, representando a Chile de una pequeña ciudad. Los dos Twins son 16 años. 16 años, y no hemos escuchado de ellos porque son demasiado jóvenes para jugar en Liga Latina. Nicolás es el primero en jugar, es momento de representar a Latinoamérica en la escena mundial. Pero las cosas no van del todo bien, Nicolás está jugando terrible. Resulta que el problema no era de Nicolás, era del monitor el cual tenía un delay tremendo. A pesar de quejarse, los organizadores no hicieron nada, terminando en la derrota de Nicolás. Tenía delay el mío, el del oponente, el otro, no tenía delay. Sí, de hecho se demoraron como una hora en arreglar eso, en cambiar estación. Estaba muy enojado y decepcionado, porque debería haber cambiado eso, y yo jugué no más. Lo difícil de creer es que cambiaron de monitor después de la partida, dando una pausa comercial de casi una hora para arreglarlo, después de haber perjudicado al jugador chileno. Al término de la eterna pausa para arreglar el monitor, Matías se abre paso fácilmente, para así pasar a la gran final de ganadores del evento. Es momento de que avance el bracket de perdedores, y tenemos un momentazo, donde un puertorriqueño le devuelve un proyectil a su enemigo para llevarse la partida, ocasionando así la celebración del día. Aquí nuestro amigo Matías llega a la escena, pero solo para reírse de la caída del ganador. Nicolás sigue avanzando al lado de perdedores, mientras que su hermano Matías vence al chico que mandó a perdedores a su hermano por culpa del monitor, avanzando así a la gran final del evento. Después, Nicolás toma su venganza en la final de perdedores, demostrando que si no fuera por el monitor, no hubiera perdido. Con esto, los hermanos están en la gran final, asegurando que uno de los dos se vaya a ver el campeonato. Aquí los hermanos están relajados, y deciden utilizar distintos personajes solo para divertirse y exhibir combos. No hay una sola pizca de avaricia o envidia sobre el otro, saben que da igual quien gane, porque para ellos ya han ganado. La victoria de su hermano vale lo mismo que la propia, ahora solamente queda trolear al público. Los hermanos tomaron muy en serio lo de divertirse, así que comenzaron a alargar las partidas y a utilizar el Mercy, una mecánica que perdona la muerte del enemigo, haciendo demasiado largas las partidas, incluso siendo amenazados de baneo por hacer eso. Y el momento más increíble, es que Nicolás ya había ganado el torneo, pero decide hacer la mecánica a Mercy para perdonarle la vida a su hermano. Y aquí es cuando su hermano aprovecha y le da la vuelta, quedándose él con el campeonato. Aún así los hermanos lo logran, quedando top 1 y 2 en su primer torneo mundial, excediendo su humilde sueño de solo quedar top 8, y comenzando un reinado de terror en Mortal Kombat, ya que después del torneo, la gente empezó a decir que a pesar de ser buenos, no podrían vencer a los grandes, algo que Matías le demostró al mundo, venciendo en vivo a Ninja Kill en un primero de 5. Era obvio y más que claro que los hermanos tenían nivel de top mundial, y lo volvieron a demostrar en el siguiente torneo mayor, el Combo Breaker, donde para Nicolás esto fue otro día en la oficina, venciendo 3 a 0 a todo el que se le atravesó, llegando invicto a la final de ganadores. Matías tuvo complicaciones contra algunos oponentes increíbles, pero eso no le impidió llegar a la final de ganadores en contra de su hermano, pero el verdadero problema y el rival a vencer, estaba del lado de perdedores, Rewind, un multicampeón y multitop 8 de torneos mayores, teniendo en su currículum un Evo en Injustice 2, y una victoria en la gran final en contra de Sonic Fox. El enfoque de los hermanos en su partida es de nuevo divertirse, y no importa mucho quien gane o pierda, aunque de hecho será mejor tener una estrategia sobre quien se va a perdedores, pero bueno, ellos lo hacen a su estilo, usando personajes distintos y pasándola bien. Nicolás sale vencedor, y le toca a Matías enfrentar a Rewind en la final de perdedores, donde aún hay posibilidades de no llevarse el torneo. A pesar de ir bastante parejos, el chileno logra llevarse las dos primeras partidas. Aquí Nicolás ove a darle el último apoyo a su hermano, el cual luce bastante nervioso, donde aprovechando los nervios, Rewind empieza a sacarle partidas al chileno. Porque Rewind no quiere apreciar nada. ¡Oh, fue una defensa solidaria, y eso paga todo ese bloqueo. Para terminar de destruir al chileno mentalmente, Rewind le hace un comeback tremendo para empatar el marcador. Es el momento de la última partida, donde Matías se lleva el primer round, y vemos determinación en su cara. En la siguiente partida toma a la delantera, pero Rewind da señales de que se va a venir otro comeback. Rewind falla el agarre por una distancia minúscula, costándole así la partida. Con esto los hermanos chilenos se vuelven a posicionar en la gran final del evento. En la gran final de nuevo apuestan por divertirse, pero ahora con Nicolás quedando como campeón, asegurando primer y segundo lugar para Chile, y dejando claro que no son un talento de paso, y que llegaron para quedarse. Feliz también. Yo había puesto más feliz, porque mi hermano logró derrotar a Rewind, que era de lo que más queríamos ganarle en un torneo. Es increíble como el talento estaba escondido, hasta que se les dio la oportunidad de salir del país para competir, demostrando que tienen nivel mundial, y que pueden vivir de esto. Aún así, esto apenas ha comenzado, y la siguiente parada es el torneo más grande del año, donde no solo estará Rewind de nuevo con hambre de venganza, sino que también gigantes como a Foxy Grandpa, el mejor jugador de Europa, ya multicampeón de Mortal Kombat. Y también Sonic Fox, el mejor jugador de Mortal Kombat de todos los tiempos, campeón de levo cuatro veces en esta saga, y de varias ligas mundiales con premios mayores a 50 mil dólares. A pesar de haber semejantes nombres, los chilenos afirman que eran los favoritos para llevarse el torneo. Empieza el camino al top 8, y Rewind es el primer calificado de la edad de ganadores. Después, el mejor Joker del mundo, Sonic Fox, también se califica al top 8. Es un momento para Matías, pero se ve complicado, ya que le toca en contra de Foxy Grandpa, uno de los favoritos, y empieza perdiendo la partida 2 a 0. Aquí el chileno, en vez de mostrar cara de nervios, nos regaló una cara de determinación, donde nos mostrará si es capaz de remontar la partida. El chileno logra empatar el marcador, y es momento de ver si calificará al top 8 del lado de ganadores. Después de tan cardíaca partida, Matías lo logra, y es momento para su hermano de asegurar su posición también, donde se califica sin ningún problema con un tremendo 3 a 0. Nos has mostrado el bracket, y las partidas que se vienen para el top 8 son de otro mundo. Partidas de ensueño con los chilenos en contra de las leyendas americanas, los cuales apenas un año atrás, siguen siendo desconocidos en la escena mundial, pero ahora, estaban escribiendo su nombre con letras de oro, en el top 8 del evento más grande del año. Empezamos con Nicolás, que es momento de subir con el mejor jugador en la historia de Mortal Kombat, donde en lugar de haber nervios, había emoción por demostrar que puede vencer al mejor de todos los tiempos. Yo la verdad ahí no me sentía muy nervioso ahora que me acuerdo, pero sí con ganas, tenía muchas ganas de ganarle, pelea esperada y todo, como ya sabes. Lamentablemente, apenas empezando la partida, Sonic Fox le hace el comeback del torneo a Nicolás, para así llevarse la primera partida. Este momento hubiera destruido mentalmente a cualquiera, pero no a Nicolás, quien vuelve al juego, y se lleva la siguiente partida sin perder un solo round. Al chileno se le nota demasiado nervioso y ansioso, no me puedo imaginar la presión de estar sentado junto a Sonic Fox. La siguiente partida, Sonic se la lleva contundentemente, quedando un punto de mandar al chileno a perdedores. Es momento del punto final, y también momento para Nicolás, de demostrar que tiene el nivel para vencer al mejor de todos los tiempos. Nicolás lo logra, y avanza la final de ganadores en el torneo más prestigioso del año. Ya solo queda ver si su hermano Matías estará a la altura en contra de Rewind, otro favorito para llevarse el torneo. Rewind quiere venganza por el torneo pasado, llevándose la primera partida sin perder un solo round. Matías controla los nervios, y se lleva las siguientes dos partidas para darle la vuelta al marcador. El chileno está a un punto de ir a la final de ganadores con su hermano, pero Rewind no se va a rendir así de fácil, empatando el marcador 2-2. Última partida, y aquí se decide todo. ¿Será que el chileno lo pueda lograr? Ambos hermanos lo logran, y dejan claro al mundo que no hay mejores en Mortal Kombat que ellos, siendo los únicos en el torneo que no han perdido una sola partida. Es momento del tradicional juego por diversión, para ver quién va a la gran final de Leo, donde Matías sale victorioso. Del lado de perdedores, Foxy Grandpa da la sorpresa venciendo a Sonic Fox, aunque este cae ante Rewind, para posicionarse en la final de perdedores ante el chileno Nicolás, donde ante todo pronóstico, lo vence contundentemente 3-1. Con este hecho la tensión sube, ya que no está asegurado el 1-2, y tendrá que volver a enfrentarse a Rewind en la gran final, al cual ya enfrentó, y fue una partida bastante difícil. Me sentía un poco decepcionado, porque quería estar en la gran final de un evento que es como el Evo. Un poco presionado cuando iba a jugar la gran final contra Rewind, porque él tenía a favor todo su público, gritándole, gritando, ¡IUS! ¡IUS! Es el momento decisivo, y el que definirá si un chileno puede ganar el torneo mundial más prestigioso, o si Rewind va a llevar a cabo su venganza en contra de ambos hermanos. Comienza la gran final, y Rewind se lleva la primera partida, con el público apoyándolo como local. El chileno retoma la compostura como ya lo ha venido haciendo, para así empatar el marcador. Rewind de nuevo vuelve a llevarse la partida sin perder un solo round, para así ponerse a la cabeza en la gran final. De nuevo Matías gana el siguiente round de una manera simplemente aplastante, haciéndole perfecto en el segundo round. Ambos se notan nerviosos, y toman un pequeño respiro antes de la última partida. Es momento de ver si el local podrá reiniciar, o si el chileno se coronará como campeón del Evo, en honor a su país y a toda Sudamérica. Scorpion Prox only needs one more lovely jump in, and that will be it for sure. Tournament point, and dare I say championship point for Scorpion Prox. Watch out for the Fatal Blow Aquaman! That's gonna be the round! It was grab or strike, and Rewind finds a point to reset this tournament. This is the critical moment. Are we gonna see a reset, or is the tournament gonna finish up now? That's gonna be the round of mobility. The whip, hang on! I think that might be it! Not enough, one more! The Raw grab, rewind! Boom! Boom! Squirt knocked down, gets one tournament. 17 health! Perry's to absorb any ship. Look at that, the walk down! Trying to... I got down and the butt! I got smart! Mattias lo logra, y se corona como campeón del Evo, y se viene la celebración más seria que he visto en mi vida. ¿Sabes lo que es lo curioso? Que yo no demostré emociones, pero yo por dentro estaba muy emocionado. Con Rewind tenemos mucho respeto por eso. Sí, somos amigos y todo. Yo quedé muy satisfecho con ese resultado. Quería solo llegar al hotel y descansar y ver Twitter. Esa historia la voy a recordar para así. Ganar un Evo, no, no lo ganan cualquiera. Ahí vamos, hold it high, hermano, hold it high. ¡Lo mereces! ¡Dale, otra vez! ¡Vamos por nuestro top-in! ¡MK11, todos! Yo creo que si me reseteaba, yo creo que perdía, la verdad. Ojo que hubo una ventaja ahí, por el escenario de... Que estaba fano, mi hermano. El escenario me benefició bastante. Porque había un interactivo que él podía saltar con cabal y hacer el vuelo y castigar al otro. Hasta el mismo Rewind dijo que tenía que haber cambiado el escenario. Los chilenos demostraron al mundo que son los mejores en Mortal Kombat. Y pensar que su aventura comenzó dándose por servidos con un top 8. Donde se nota que ni ellos eran conscientes de su tremendo potencial. Algo que estoy seguro, le pasa a muchos jóvenes de Latinoamérica. Así que sigan practicando y sigan compitiendo. Demuéstrenle al mundo que son dignos de una oportunidad y de que tienen el talento para vivir de la competición. Algo que los hermanos chilenos han demostrado y siguen demostrando a día de hoy. Repitiendo el top 1-2 en el Combo Breaker y quedando segundo y tercero en el Evo del 2023. Solo perdiendo ante Ninja Kila. El cual tenía como coach a Sonic Fox. Actualmente están esforzándose para clasificar a la liga de Mortal Kombat 1. Para enfrentarse de nuevo a los mejores de la escena mundial con un premio bastante grande en efectivo. Así que síganlos y apóyanlos en sus redes sociales para estar al tanto. Ya por último les dejo un consejo de parte de los hermanos para todo aquel que quiera jugar competitivo. Le daría que se tiene que enfocar en uno sí o sí. Que no juegue múltiples juegos. Tiene que jugar uno, aprenderlo, cuál va a ser su personaje, la frame data. Eso ya un poco más difícil. Saber los fundamentos básicos como neutral, juego neutral, los mix-ups. Ver ese tipo de videos de los fundamentos y todo. Y sacar notas de los pro players. Analizar las peleas de los pro players. Analizar peleas de alto nivel. Vaya humildad. Aquí queda demostrado de nuevo que sin duda son el mejor país de Chile. Somos el mejor país de Chile hermano. Amigos, si te gustó el video ayudame con un like, suscribiéndote y compartiéndolo con tus amigos. Soy tu amigo Fer Show y nos vemos hasta la próxima.